40 jóvenes promotores se graduaron para liderar grupos de prevención de lucha contra la violencia. Este miércoles la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad del Alto, junto al EJES, graduaron a 14 jóvenes y adolescentes líderes para ser promotores de la justicia restaurativa para prevenir la violencia. Estas capacitaciones van desde trabajar los principios restaurativos, que es la responsabilización, reparación de los daños, de integración más que todo, y hemos trabajado desde escucha activa, empática, desde identificar estilos de autoridad que venimos y queremos nosotros fortalecer el estilo de autoridad restaurativa. Ahora estos jóvenes tendrán la tarea de difundir los mensajes de prevención y así luchar contra el incremento de casos de violencia que existe en la Ciudad del Alto. Ellos queremos que sean también facilitadores para que en muchos espacios también ellos puedan dar esos conocimientos que nosotros les hemos dado para que pueda haber más personas así, teniendo este ámbito, digamos. Erradica la violencia y sobre todo, ¿no? Más que todo, ¿de dónde viene la violencia? De la casa, de la familia, del colegio.